bueno antes de las 2 que esta ha sido a las 2 un cuarto 12 y 28 12 yo no quiero cuando llega pero yo esta ha sido hasta el medio día Mira como un vil delincuente se lo lleva. De los que se enteran el mundo de la dictadura que estamos viviendo aquí. Eso se llama dictadura, señores. Dictadura socialista. Que se entere el mundo. ¿Qué tal es? ¿Ustedes pueden ver? Estamos en el aeropuerto, gracias a los funcionarios que nos permitieron el ingreso a la exigencia de los que estamos aquí presentes. Que somos ciudadanos, que le pagamos el sueldo. ¿Qué te gusta que son, no? Se mueran la puta, me imagino que no pueden ver el futuro. Claro, bueno, obvio, hermano. Ya la tenían todo listo. Todos lo tenían armado. 14-29. 14-29. Eso ahora ha sido que los secuestraron. Porque eso no deja reto, eso se llama secuestro. Gracias a los funcionarios que nos han permitido el ingreso. Aquí no existió vandalismo. Aquí lo que se exigió fue que cumplan con su trabajo. El ciudadano les paga el sueldo. Por ese motivo el ciudadano vino y les exigió saber dónde lo tienen a nuestro gobernador. El pueblo lo eligió. ¿Y dónde lo sacaron? ¿Y dónde lo secuestraron? Exactamente. Ahí está, que se entera el mundo. Todo el mundo pensando que era irnos sentados. Todo el mundo pensando. ¿Y vos crees que lo llevaron, no lo han llevado huelcándolo? La han hecho dormir ahí arriba.